¿El micrófono está? Muy bien. Ok, estamos en la primera clase del módulo de investigación cualitativa. Dispuesta a compartir con ustedes todo el conocimiento que he tenido aquí. Y que estoy dispuesta a compartir con ustedes. Un momentito. ¿Está donde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Me indican si se puede ver la pantalla, por favor? Se ve, doctora Rebe. Sí, se puede ver, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos la primera parte. Esta semana desarrollamos este primer grupo de diapositiva. Ok, vamos a empezar con los fundamentos de la investigación cualitativa. Aquí vamos a ver los siguientes temas, ya. Desde la evolución, los paradigmas. Un poco, repito, los paradigmas para que nos ubiquemos bien. Las dimensiones ontológicas, las características, las diferencias y complementariedad, las metodologías. Y un pequeño decálogo. La primera parte, del 1 al 3, que es de lograr esta sesión. Y el jueves continuamos con la siguiente parte de esta sesión. Ok. ¿Por qué incursionar la primera pregunta que nos hacemos cuando estamos investigando? Y que algunos de ustedes se han debido preguntar con módulo de investigación cualitativa. ¿Por qué tengo que pagar yo esto? Si no tiene mi tema nada que ver. ¿Por qué? La primera pregunta. Algunas razones les voy a dar. Porque, en fin, ya les vi una más adelantada, diciéndoles que los paradigmas, sobre todo el pensamiento complejo, que se han visto muchísimo y trabajan. Y dicen que la investigación no se limita a una parte solamente del conocimiento, una forma de verlo. El conocimiento que hay que tratar de ver todas las formas posibles, dice el pensamiento complejo. No dice solo dos, sino todas las formas posibles. Podemos prestarnos, entre comillas, prestarnos, métodos, técnicas, visiones, herramientas de otras ciencias para entender muchos fenómenos de nuestra ciencia, de nuestra profesión, de nuestro tema. Por esas razones, me gusta más el pensamiento complejo, o sea, por utilizar mucho, incorporar mucho. Además de eso, hagamos unas otras razones. Porque nos brinda la posibilidad de explorar fenómenos desde clínicos más complejos, que van más allá de la investigación cualitativa. Mirar el fenómeno más allá de mirar los problemas que pueden existir en la comercialización, los problemas que pueden existir en la creación de pozos y demás, que tiene un tinte más productivo, más tecnológico, y de una tendencia más positivista cuantitativa, mirándonos más allá. La investigación cualitativa, más allá de conocer lo que está pasando, que es lo que hace la investigación positivista, conoce lo que pasa, la cualitativa quiere comprender por qué. Ejemplo, tengo creo que dos ambientales. Si hago un estudio de mercado, vamos a ver que en el estudio de mercado, vamos a conocer cuáles son las tendencias del mercado en el consumo de lácteos. Por ejemplo, voy a conocer que las mujeres consumen un poco más lácteos que los varones y las mujeres de cierta edad, no las ideales, las mujeres de edad adulta. O sea, conozco. Conozco que los niños consumen menos cantidad de lácteos que los niños que sus padres de otros países y de otros continentes. Conozco. La investigación positivista llega a conocer. La investigación cualitativa pretende comprender por qué. ¿Por qué será, pues, que consumen tan poca leche? ¿Por qué será que las mujeres, cuando están en edad adulto mayor, consumen más leche, paradójicamente, cuando ya no les sirve, que las mujeres que tienen entre adolescentes, entre pubescentes y adolescentes? Dicen, esas deberían de consumir más lácteos, pero esas no consumen las, consúmenlas de edad, de tercera edad. ¿Por qué será, no? Cuando queremos saber ese por qué, es que recubrimos a un bosque de sensualizaciones. Más allá de conocer los datos fríos que no hay por qué, y más allá de preguntar en la encuesta, ¿Por qué usted prefiere esto? Porque no puede responder lo que sea en el bosque. No, yo quiero conocer la realidad, la razón real de por qué. ¿Y por qué? Para criticar. No, quiero comprender. Quiero entender. Quiero entender por qué razones, cuáles son los motivos. ¿Cómo perciben los lácteos? El lácteo, el litro de leche cuesta menos que la botella de cerveza, pero se consume. Se consume más cerveza que lácteo. ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción con la leche? Ejemplo, no estoy hablando de la leche. Aplíquelo a cualquier cosa. ¿Cómo perciben las personas? ¿Cómo perciben que los problemas de límites que han existido en ciertos campos de explotación? Tiene que ver a la larga su tema de la persona que me decía, no sé si es más o menos por acá. Digamos que yo hago exploración de campos petrolíferos en el municipio, en el departamento de Tarifa. El tema aparentemente no tiene nada que ver con lo cualitativo. Yo quiero hacer exploración, pero por equidad y ciertos motivos resulta que el campo donde hay, donde probablemente tengamos que hacer la exploración, hay problemas de límites. No sabemos si pertenece a Tarifa o pertenece a Chukisaca o pertenece a Santa Cruz. Creo que es un caso real, ¿verdad? Y para mí me parece algo tan simple y tan frío de decir, aquí es y aquí acabaremos. Pero se hacen un problema enorme las personas. ¿Por qué? Porque las acciones que nosotros realizamos tienen que ver siempre con personas. Ahí vamos a tener problemas mucho más complejos que van a impedir que nosotros siquiera exploremos. O siquiera de ellos con nosotros imaginemos. Por lo tanto, necesito conocer las motivaciones, las percepciones, las acusiones, las interacciones y hasta el mundo simbólico de esos grupos humanos para llevar mi proyecto, que es técnico-tecnológico. Tengo que conocerlo muy bien. Ejemplo, yo trabajo en proyectos de agua potable y alcantarillada. Pertenezco a un grupo de un área que se llama DESCO, para mayas, que es una metodología que tiene el Ministerio de Agua y Ambiente, de Medio Mente y Agua. Muy bien. Resulta que cuando yo ingresé al proyecto, en mi mente, en mi mente, hace 15 años que he ingresado a trabajar en este proyecto, y en mi percepción, en mi mundo simbólico, ¿quién se va a oponer a que instalemos agua potable y alcantarillado? Pues no hay cabeza, decía. Este proyecto es fácil de hacer. Todo el mundo quiere agua potable y todo el mundo quiere alcantarillado. Eso yo creía cuando ingresé a trabajar en este proyecto. A lo largo de los tiempos y los diversos proyectos que hemos hecho, agua potable y alcantarillado en varios municipios de Bolivia, si alguien me pregunta ahora lo mismo, yo digo, ay, la Sara de hace 15 años era muy ignorante. La Sara de hace 15 años, en su mundo simbólico, creía que todo el mundo quería agua. Pues la Sara de ahora sabe que las personas sí quieren agua, pero a veces cuando la tubería y la excavación va a pasar por la puerta de tu casa nomás, te causa una molestia porque no puedes meter tu auto. Y la gente se opone a nuestros proyectos porque dice, ah, miren, señorita, yo trabajo con minibus. Yo tengo que meter mi auto ida y salida. Y usted quiere que por dos semanas se pongan a trabajar haciendo o cavando ahí. ¿Y yo dónde voy a guardar mi auto? Por lo tanto, no quiero alcantarillado. Bueno, pues así tenemos que reiniciar un montón. Para entender cómo las personas piensan, motivan, se perciben, cómo ven, porque lo que para mí me parece importante, para nosotros no siempre es importante. Hay otras cosas que tienen mayor valor. Entonces, para entender el fenómeno en su complejidad, sí tengo que conocer cómo piensan y cómo actúa la investigación cualitativa. Esto, entender es el mundo del comprender con los fondos simbólicos, las percepciones, las motivaciones. ¿Se puede hacer con investigación cualitativa? No. No se va a poder hacer. ¿Por qué? Por la esencia que tiene. La otra quiere conocer. Y la investigación cualitativa pretende comprender. ¿Por qué no van a querer? Ya les vuelvo a decir. Agua, yo creía que todo el mundo quería. Hay poblaciones que no tienen nada. El último proyecto que he trabajado, que es en un multipropósito, que es agua para la ciudad del Alto, y algunas para producción de agua en la ciudad de La Paz, inclusive. Ha sido un proyecto muy complicado. Todos quieren, obvio, en el Alto, pero muchos se oponían a que nosotros tengamos las conexiones de tuberías. No siquiera eran las matrimoniales centrales, sino eran otras. El problema más grande es que las poblaciones de Pucarán y Batallas no querían dejar pasar el lago para el Alto. Porque era suave. Ese ha sido el problema más grande de la ciudad de La Paz. Por eso a veces miro cuando voy a la ciudad del Alto y veo cómo derrochan el agua. No se imaginan cómo nos ha costado que dejen pasar el agua, que nos den agua. Pero alguien diría, pero esa es agua de todos. A la de los Pucarán y Atucar, a su batalla. A ver si con tu agua de todos. ¿Qué te van a decir? No era percibido. Son hermanos muchísimo más complejos. Tienen que ver con otro tipo de percepciones. Y para entender eso, porque hay que entender cómo el otro piensa, para ver qué podemos hacer para que el otro acepte a lo que está. Hacemos una negociación. Para eso nos ayuda muchísimo la investigación cual es a ti. La investigación cualitativa detalla situaciones, eventos, detalla. Más allá de conocer cuál es el grupo humano que prefiere consumir leche, queremos conocer por qué prefieren leche, qué condiciones, qué razones existen de por qué están consumiendo leche. Entonces, a esa edad y no a la edad más temprana. Eventos, personas, interacciones. Utilizamos mucho lo que es el lenguaje no verbal para entender. Hay las personas sin decir nada, dicen mucho. Su rostro habla más. Su forma de pararse. El tono de su voz. Cómo se sientan. Nos manda información. Eso no se puede hacer con una encuesta. Eso se va a obtener en los datos con otro tipo de técnicas que nos van a permitir entender las percepciones de los datos. Y vuelve a repetirse los mundos simbólicos. Los mundos simbólicos. Cómo las personas interactuamos con nosotros a partir de ese mundo simbólico. Ejemplo. En una pareja. Una pareja de esposo. Cuando nos vamos a casar. Esto se ha querido saber cuando me casé. Me casé muy joven. Por lo tanto, no conocía que cada familia tiene un mundo simbólico muy diferente. Mi familia tenía uno y la de mi esposo tenía otro. Una cosa es enamorar. Y cuando enamoramos, no mostramos precisamente nuestro mundo simbólico. Pero sí cuando vivimos. Y ahí empiezan. Desde decir. Parece algo tan ilógico, pero. A ver, ¿por qué no tapas el del trípico? Tiene que ver con algo. Tiene que ver con un mundo simbólico. Cuestiones tan simples. Ritos simples. Se come a las doce a doce y media. Y el otro no. Come a las cuatro si quiere. ¿Me pueden creer que con eso tuve yo problemas? Con la hora del almuerzo. Cuando me casé. Por las actividades que nosotros teníamos en mi entorno. Nosotros podíamos almorzar. Generalmente nunca almorzábamos. Doce a uno. Almorzábamos tres, tres, mil, cuatro. Pero el que era mi esposo almorzaba de doce a doce meses. Y si no se moría y lanzaba por esto. Y era motivo de pelear. ¿Por qué? Porque fue acostumbrada a almorzar muy tarde y prefería trabajar antes de ir. Almorzábamos. Almorzábamos. Pero él no. Cuestiones tan simples del mundo simbólico de por qué doce y por qué lo ganó. Los seres humanos tenemos mundos simbólicos. Todos. Ritos que seguimos. Todos. Y los ritos no siempre tienen que ver con la iglesia. Tenemos ritos para ir al cine. Ritos para comer. Ritos de domingo. Algunos van a hacer deporte. Otros no van a hacer deporte. Ritos. Mundos simbólicos que tenemos que interactuar con el otro y entender al otro. Y hacer una negociación de mundos simbólicos. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo es el otro. Y peleamos. Porque no entendemos al otro. Lo que da importe. ¿Alguien quiere hablar o algo? Muy bien. Ok. Vamos de investigación cualitativa. Es más social. Tiene que ver con la relación del ser humano con su medio ambiente, con otras personas. Sí, doctora. Disculpe que le corte. Luis Flores, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Doctora, compañeros, buenas noches. Entonces, yo tengo una consulta que obviamente tal vez la veamos un poco más adelante. Pero es una percepción que no me deja claro cuál es la línea delgada que existe entre la investigación cuantitativa y cualitativa. ¿A qué me refiero? En la juventud yo leí estos libros de Asimov, ya que es un escritor de ciencia ficción que tiene mucha base científica. Y entonces hay una novela que se llama Fundación. Y en esa novela Fundación, bueno, dentro de todo lo que es el mismo contexto, se trata de que todos los datos que estamos hablando de un fenómeno cualitativo, de percepciones, las relaciones sociales, la forma como piensan las personas, todas esas percepciones y simbolismos que existen. Al final, en esta novela, como ya está muy avanzados en el futuro, existe un investigador que es sociólogo, que además es un sociólogo científico, algo así, que puede definir el comportamiento, puede cuantificar incluso las reacciones de las sociedades a lo largo del tiempo. Entonces, prevé cada mil años y le hacen una cripta y cuando se abre la cripta, él ya había previsto mil años atrás qué iba a pasar con la sociedad en no sé qué mundo. Y por ese lado, viendo que esta parte cualitativa en una novela se había vuelto una ciencia que en realidad estudiaba ya, hacía que todos estos datos cualitativos se vuelvan cuantitativos, por cuanto él agarraba y ya tenía hasta unas fórmulas que nadie sabía explicarlas, pero que él ya sabía cómo se iba a comportar una sociedad. Ese es el contexto antiguo, que lo tenía de joven y ahora en la actualidad podemos ver que incluso se manipula y hay denuncias en elecciones en Estados Unidos porque han usado las redes sociales. Entonces, aparece esto de la neurociencia, que precisamente ve el comportamiento de los seres humanos y tiene la capacidad, hasta donde he visto, de poder guiar y conducir todos estos comportamientos simplemente mediante el estudio de todas estas percepciones y la manipulación. Entonces, el momento que yo ya puedo manipular y yo puedo tener las métricas de esto, no se vuelven todas estas, estos factores o fenómenos cualitativos, no los estamos volviendo fenómenos cuantitativos, por cuanto nosotros ya podemos medirlos y cuantificarlos. Esa es mi consulta, cuál es la línea entre lo que es la investigación cualitativa y sus fenómenos y si no estamos mediante la ciencia y la tecnología yendo hacia el lado de volver todos estos fenómenos, fenómenos cuantitativos. Muy bien, sí, como usted dice, vamos a profundizar esta temática cuando veamos paradigmas, pero no me gusta dejar así en pendiente, no, futuro, o sea, novela, ya lo veré. Entonces, no, también voy a responder. La esencia. Los filósofos nos decían, en la epistemología han debido haber, no sé si es uno de los primeros módulos, porque es el inicio de la ciencia. Los filósofos, uno de ellos nos decían precisamente la esencia, cuál es la esencia del saber y el conocimiento. Mientras teníamos un bloque de ellos, que la esencia del conocer tenía que ver mucho con el mundo material, con lo que se puede ver, con lo que se puede percibir. Mientras que otros decían que no, el conocimiento no es algo que se pueda ver, es algo intangible, es algo que no se puede ver, no es material. A través de todo nuestro paso por la historia, los seres humanos han logrado descifrar aquello o no. Y no hay una delgada línea. Es una línea cuando ya nos ubicamos bien en los paradigmas de investigación, cuando nos ubicamos bien en la esencia de cada uno de estos, te das cuenta de que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ver el conocimiento o el fenómeno desde los números solamente, a ver más allá de los números. No es lo mismo. Y en cuanto a la pregunta, alguien también por ahí dice, ya más antes no ha querido intervenir mucho. ¿Se puede predecir el comportamiento? ¿Puedo con diferentes áreas, conocimiento anterior o actual predecir cómo las personas van a actuar? Pues no. Si fuese tan simple, ya seríamos tenis. En mi profesión nosotros trabajamos mucho con, queremos persuadir a las personas a que hagan lo que nosotros queremos. Por ejemplo, a que compren cierto producto, a que adquieran cierto servicio, a que se comporten como nosotros queremos, a que voten por qué nosotros queremos. Por ejemplo, hacemos todo lo posible y a veces pasa todo lo que queremos. Si fuese algo tan simple como gestionar los botones correctos, hacer la fórmula correcta y la gente va a votar y la gente va a comprar, ya tendríamos la vida solucionada. En mi profesión seríamos los dioses, los dios, mis dios. Les enseño cómo se puede, en mi profesión, cuando trabajo pregrado, aparte de trabajar las asignaturas de titulación. A mí me gusta trabajar en las otras asignaturas, precisamente cómo podemos, a partir de lo que la gente ve, podemos tratar de manipular. Pero la respuesta siempre la tiene el consumidor. Va a tener que ver, dependiendo de ciertas condiciones, si nos van a responder como nosotros queremos. Pero mientras haya otras condiciones, a veces no. Y a veces hay una variable interviniente que estaba por responder como nosotros queríamos. Cumple con las condiciones. Viene una variable X y ¡pah! Vuela todo. Cambió. Y nuestra propuesta se cayó. Entonces, a mis estudiantes les digo, el día que descubramos realmente, mi profesión ha nacido con esa intención, con mucha investigación para lograr persuadir, para lograr los efectos deseados en las audiencias. Pero, no lo hemos tenido, no lo hemos tenido, no lo hemos tenido, no lo hemos tenido. Sí hay muchas ideas, en varias bases. Que se ha terminado ahora, en teoría de mi área, que sí hay efectos, siempre y cuando hayan ciertas condiciones. Pero, el ser humano es una caja de sorpresas, no es una máquina, no es una máquina a la cual le puedes predecir. Por eso es que, si alguien cree que, siguiendo tal fórmula, para que aprenda, solo, fijémonos en esta sí, por ejemplo, siga la fórmula. Veremos si le resulta. Porque hay que ver otros elementos más complejos, que tienen que ver con el contexto. Y de acuerdo a esto, con dos, por ejemplo, nosotros somos tres en mi familia. Como mi mamá decía, con su conocimiento en fin, y como muy simple, ella decía, no sé por qué son tan diferentes ustedes. El mismo papá, así me decía mi mamá. El mismo papá. La misma mamá. La misma familia. Pero los tres somos tan diferentes. Y hemos tenido caminos tan diferentes. Pues la fórmula no funciona. No funciona, sí. Y la fórmula tan simple, podríamos predecir. Ahora. Anticítate, luego continúe. La tendencia, la última, es que manejamos métricas, sí. En mi área, nosotros manejamos las métricas para respuestas. No siempre nos resulta. No siempre nos resulta como queremos, pese a que conocemos las poblaciones. Pero pasa algo y se nos derrumba. Puede pasar desde fenómenos climáticos, para que se nos caiga. Puede pasar desde un preste, me puede creer, que nos puede hacer variar todo. Así que lo que habíamos planificado nosotros para tener la respuesta deseada, se cae. Y eso es un fenómeno bastante presente en las elecciones. Juegan ellos mucho eso. Conocen a su población. Mandan los estímulos correctos para lograr la respuesta correcta. No siempre logran. A veces sí logran. A veces sí. ¿De qué depende? ¿Qué logren? De varias variables. Y a veces es una variable que no se ha contado. Solamente les doy un ejemplo para elecciones. Si no, si me recuerdo en 2005 o 2006, que entra la primera elección, Evo Morales no tenía que ganar. No era el candidato a ganar. Pero había, como que siempre hay en todos los países, hay un tercio de la población que se llaman los indecisos. Esos son los cuales hay que capturarlos. No hay que capturar al que está decidido. Ni por A ni por B. Sino ese tercio que son los indecisos. Esos indecisos son por eso indecisos. A esos, un fenómeno simple puede moverlo para la izquierda o para la derecha. En esas elecciones todo pintaba ganar derecho. Fue una persona que fue a hablar lo que no tenía que hablar en una entrevista y esos indecisos por bronca votaron para la izquierda. Entonces se cayó todo. Y ese fenómeno que arman muy bien a unos países que tiene su repercusión en otros, se les cayó. Bueno, recién nos enteramos este año por qué esa persona había dicho lo que había dicho. Para que llegue su Evo Morales, que era el dolor de muelas de Estados Unidos. Entonces, recién nos hemos enterado con razón. Era pues este razón, pero miren cómo nosotros no sabíamos. No sabían ellos, pero ellos estaban haciendo la estrategia. Entonces, eso sería. Por esa razón, para terminar y continuar con usted. Esa es la partecita que la inteligencia artificial todavía no ha logrado. Esa variedad de respuestas que tiene el ser humano. Porque el ser humano no es máquina. Muchos que están queriendo ver el fenómeno, como yo puedo predecir que esto va a suceder. Yo siempre me digo, si fuese tan simple, yo predeciría cómo quiero que sean mis hijos. Y les juro, no me ha ido bien. Es un azar. Es un azar. Por más que haga lo que tengo que hacer, puede resultar todo lo contrario. Es un azar. Mientras que la máquina trabaja en A o B, tiene respuestas probables. Entonces, el ser humano tiene respuestas infinitas, reacciones infinitas. No siempre reacciona A o B. La inteligencia artificial aprende que había sido no solo A o B, había sido A, B, C. Y aprende que puede ser A, B, C, D. Y aprende que puede ser A, B, C, D, E. Está aprendiendo. ¿Cuánto tiempo le llevará a aprender? No sé. Pero nuestras respuestas son mucho más variadas. Esa parte es la que no va a poder suplir todavía. El peligro es que esa inteligencia aprende. Aprende de nuestras respuestas. Y está aprendiendo cómo las variedades de respuestas que tenemos. Así lo va a decir, me cuento. ¿Ok? ¿Qué más me decían? Sí, doctora. No, sin embargo, los algoritmos de Facebook, por ejemplo, y de muchas redes sociales, se basan en eso. O sea, están midiendo las respuestas y generan un montón de respuesta positiva. Obviamente, estadísticamente, están las dispersiones, pero ya no le interesa, porque como Zuckerberg, que es un genio, podemos decir que es un genio, porque él agarra y ha hecho un negocio multimillonario, gracias a la respuesta que ellos han encontrado inicialmente. Él no sabía que iba a tener tanta llegada, pero una vez que se ha dado cuenta que a nivel neuronal, él estaba influyendo con la forma en que él presentaba el contenido, ha comenzado a tener, bueno, pues un imperio en redes sociales. Y es gracias a que pueden llegar a un nivel bastante aceptable de respuesta de cosas que, en alguna forma, deberían ser básicamente cualitativas, ¿no? O sea, podría haber infinitas respuestas, pero ellos tienen algoritmos que ya inducen y conducen a que el que entra a Facebook, tiene un paracol, tiene un montón de probabilidad de no salir de él y de cada vez aumentar sus horas en redes sociales. Ese era el comentario, doctor. Gracias por las aclaraciones. Y eso dice, ¿qué es lo que mira el algoritmo? El algoritmo mira cuántas veces vemos algo, pero no mira porque vemos. Sí puede determinar si le pongo me gusta, me enoja, me encanta, me causa gracia. Pero hay cosas que a mí no, ni me gusta, ni me encanta, ni me causan gracia, ni eso. Me causan otro tipo de reacciones. Bueno, si miro más de, porque así mire, ¿verdad? El algoritmo, si miro algo, no siempre es porque me dicen, el algoritmo supone, pero no siempre puede desagradarme. Y puedo, o en mi caso, a mí me gusta mucho analizar. Y miro algo y digo, ay, yo ya sé que el algoritmo me va a mandar otra vez esta basura, pero no puedo dejar de mirar cuán indécil puede ser el ser humano. Pero según el algoritmo, me encanta. En realidad no es que me encanta, estoy estudiándolo. No puede llegar la indécilidad humana a ese nivel. Y lo vuelvo a mirar, el post, lo vuelvo a mirar, digo, pero para el algoritmo, lo quieren. ¿Eres pollo o el fotógrafo? ¿Alguien me pregunta? No, no me gusta decir esto. Sí, de pollo hay. ¿Y cuáles? A mí me pasa una... No, papá. Amiga, no sé quién tiene su encendido y tenía alguien que me estaba mandando la mano. Por favor. Hay intercambio. ¿Qué es lo que se puede hacer para cerrar el micrófono? No. ¿Qué es lo que se puede hacer para cerrar el micrófono? De Groves. Era Groves. Esto tampoco es bien. Eso les va a mucho. Ni siquiera se han ido, creo, pasando clases. Es algo que también... Ahí me preguntan. ¿Cómo siempre pasa grande? nunca se me pasó pero se me cayó alguien tenía que estaba levantando Gildo ahora sí Gildo hola Gildo gracias por la oportunidad de participar yo quería complementar respecto a las observancias que tienes respecto a la lógica a la visión del pensamiento complejo que usted ha planteado no se trata de rechazar la lógica clásica sino de complementarla suplementarla con otras lógicas ya debemos dejar de pensar en esa lógica clásica ya que el tratamiento de los aspectos que no han sido considerados en la lógica clásica por ejemplo los operadores temporales vienen a ser supeditados ya por una gradualidad de por ejemplo de saber que es la lógica difusa en la cual yo me especializo la gradualidad de pertenencia a la que usted contemplaba doctora y las posibilidades no lógicas y modales que existen ya dentro de cualquier investigación investigación no me parece interesante de que nosotros ya podemos emigrar de esta lógica clásica hacia un razonamiento multi de lógicas multivalentes inclusive plurivalentes como la de Kling lo que también quiero poner sobre la discusión es que la lógica multivalente de la lógica no clásica y acepta la incertidumbre como parte de su crecimiento y se diferencia respecto a la lógica clásica o los modelos probabilísticos que no aceptan la incertidumbre mientras mayor grande sea el ruido dentro de un modelo entonces no va a aceptar ninguna relación ninguna ninguna variable que tenga un grado de distorsión mayor por la razón por eso les dije prefiero ser sincera y decir yo me agencio hacia este paradigma me gusta ver el fenómeno como usted dice desde diferentes pero eso no quiere decir que lo conocido antes ya no vale lo que es positivista o en su lógica clásica que usted dice no sirve no sirve la investigación cualitativa hay algunas personas que nos van a decir ah no porque tiene números ya no es cualitativo yo miro y río yo conozco profesionales colegas que dicen eso yo digo ¿por qué? ¿quién te hace decir de que porque lleva números ya no es cualitativo? si la investigación cualitativa puede iniciar con números puedo hacer una encuesta por lo tanto un estudio de mercado sí para conocer hacer una encuesta para ver por dónde va la situación porque si no ir a ciegas es como ir a perderse o a caerse o a estaviarse o algo hay que conocer por lo menos por dónde vamos y ya las propuestas anteriores de positivismo con sus limitaciones pues ya no estaba es bueno utilizar se puede utilizar pero no solamente el número te va a dar la razón esa es la diferencia el creer que solamente los números me van a decir esta es la tendencia no no siempre porque somos tan complejos los seres humanos porque este el cerebro humano no ha sido totalmente descubierto desarrollado estudiado por lo tanto somos seres tan complejos nosotros hay inclusive hay lo que más se utiliza ahora el mundo emotivo la fase emotiva del ser humano es totalmente desconocida para mí y eso es lo que más nos guía como seres humanos lo que nos hace humanos más allá de la máquina y ya ese ese virar al menos yo trato de enseñarles desde esa mirada muchísimo más allá de parcializarte aún porque la mirada solamente desde un área es muy limitante hay que mirar mucho material y eso va a hacer que nuestras investigaciones primero que sean novedosas utilizar el área otras áreas que nunca se han utilizado en estas áreas por ejemplo a mí he conocido diagramas de flujo son propiamente del área de producción que tendrían que ver con mi profesión con mi investigación cualitativa pues yo no encontraba otra manera de presentar algunos datos me daba vueltas vueltas al asunto porque esa es la parte negativa de la investigación cualitativa lo lo difícil es cómo presento los datos o sea me ha contado su historia me ha dicho esto en varias entrevistas y ahora cómo lo pongo él y no olvido a una docente cuando era muy jovencita me dijo sé creativa cómo lo presento siempre ha sido ese mi problema cuando hago investigación cualitativa cómo lo voy a presentar esa historia de vida cómo voy a presentar para que no parezca un ensayo y un cuentito sino que parezcan datos más relevantes más visibles y entonces empiezas a recurrir a otras áreas y al recurrir a otras áreas empiezas a interiorizarte de esas otras áreas de cómo visualizan los fenómenos y empiezas a decir ah interesante parece que es algo parecido y yo puedo utilizar entonces utilizas herramientas de otras áreas utilizas otros elementos que no son propios de tu arte porque basta ya de presentar tu investigación con tus tortitas y listo se terminó todo el mundo lo hace así la tesis doctoral sobre todo tiene que ver con propuestas novedosas desde lo metodológico desde lo teórico desde la propuesta la solución misma no tiene que ser novedoso por lo tanto tienes que aprender a mirar más allá de tu mundo salir de esa tu área tu profesión y empezar a navegar a otros y al navegar con otros mundos con otras áreas con otras ciencias aprendes aprendes como ellos miran hace un momentito aprendí como desde no sé si es la informática miran y utilizan otros términos para los términos que nosotros empleamos con otros nombres pero es la misma visión y empiezas a decir no solamente somos nosotros los que estamos pensando así las otras áreas son piensa dicen lo mismo pero utilizan otros términos y empiezas a aprender y a mirar como ve el otro y eso es lo que hace la investigación cualitativa mirar al otro no mirar yo sino mirar desde el otro empezar a entender como el otro mira el genoma y eso es todo si no me lo voy a dejar a ver ya hay un momento que lo voy a hacer ay por Dios 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 vamos a cortar la micro porque no estás ah no que volviendo si no no vamos a salir de eso ahora la evolución entre comillas me puse evolución porque es el término evolución a veces es mal entendido la evolución es dejar atrás algo malo para algo mejor por eso me puse evolución porque no siempre lo que estaba atrás hecho estaba mal sino que son diferentes maneras por eso lo puse entre comillas lo de evolución ya vamos a parar sí dígame disculpe doctora buenas noches y a los colegas también no tenemos acceso a la presentación doctora gracias quien me dijo disculpe el sonido el suyo está un poquito bajo no sé si si podría un poquito más doctora el del anterior colega si se le escuchó bien pero a usted está un poquito el volumen está un poco bajo doctora por favor gracias muy bien muchísimas gracias por hacerme notar aquí voy a tratar de conectar mi otro micrófono pero un minutito solamente un momentito voy a pedir que me lo suban el otro micrófono un minutito un minutito mientras mientras me lo trae mi otro micrófono voy a continuar ok voy a tratar de hablar más fuerte vamos a empezar desde el hecho de decir evolución es ya le dije entre comillas porque el término evolución es cambiar un fenómeno para mejorar pero la investigación no siempre es mejorar sino es visualizar de diferente manera entonces vamos a empezar desde 1600 pero la filosofía y la epistemología ya estaba viendo muchísimo más antes entonces vamos a ver desde 1600 las explicaciones en las investigaciones ¿ha mejorado mi voz? hola 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 sí doctora ha mejorado un poco sí muy bien muchísimas gracias ok para el 1600 las explicaciones eran más racionales entre comillas lo racional tendría a ser más objetivo era más racional lo que se podía ver contar medidas no se olvide empírico por lo tanto podíamos hacer experimentos pero también era un mundo mágico y religioso no nos olvidemos para esos años 1600 antes de Cristo para el 624 al 384 las investigaciones tendrían a ser más racionales basados en la geometría matemáticas y la experimentación aquí tenemos todo el surgimiento de las investigaciones positivistas se creía que era ciencia solo lo que se podía experimentar tocar medir y tener valores numéricos para ver los cambios sino no se podía ver el cambio de A a B para el 476 hasta el siglo 15 también surge el mundo islámico en la experimentación y la cuantificación para desarrollar la ciencia también el islam estaba por ese mismo mundo entre el siglo 15 y el 16 se descubre el mundo para comprender los estudios analíticos empiezan a surgir las primeras tendencias de la investigación cualitativa y el por qué por qué se han suicidado por qué o sea se han suicidado se suicidan por factores económicos por qué a qué nivel qué es lo que realmente les molesta no se olviden una de las primeras investigaciones positivistas de un suicidio para el siglo 18 la inducción y la deducción solamente de lo observado pero ya es en el siglo 20 donde surge la investigación más aplicada hacia el cuestionamiento a la ética a las al mundo existencial y a las transformaciones materiales ver la investigación mucho más allá algunos solamente digo algunos porque hay otros más no estamos para entrar al mundo más histórico de la investigación cualitativa sino es un abordaje general tenemos desde Popet con un criterio de la demarcación que existe la capacidad que en algún momento se pueda plantear experimentos ya no era obligatorio hacer experimentos para los estudiantes sino en algún momento u otro tiempo u otro tipo de herramientas para conocer el fenómeno pero con sobre todo y también mucha gente habla con sobre todo para las revoluciones científicas y los paradigmas que nos dice que la comprensión es de distintos paradigmas aplicados a la disciplina científica que quiere decir no existe una sola manera de entender el fenómeno existen varias maneras de entender el fenómeno no existe una sola dependerá de la mirada paradigmpática y eso es lo que nos hace diferentes en la investigación doctoral porque las investigaciones desde pregrado y maestría tienden a tener una mirada más general de una investigación positivista y algunos conscientes o inconscientes de eso conscientes los que dicen no quiero hacer una investigación positivista porque me permite llegar al fenómeno solamente conocerlo comprenderlo hasta ciertos minutos hasta ahí llego y me siento feliz ejemplo yo misma yo quiero terminar mi tesis y hago este tipo de investigación porque es más simple determinar variables indicadores tener una hipótesis y verificar o reclutar mi hipótesis es más simple hacer esa investigación que empezando con la investigación cualitativa comprender ahora cómo comprendo qué técnicas utilizo luego cómo voy a poner en mi tesis esta comprensión más allá de ensayos y esa es la mayor crítica que hago a los que intentan hacer investigación cualitativa que parece un ensayo me parece creo criticar yo digo ¿dónde está la investigación? ¿dónde está el análisis? ¿dónde están las interpretaciones? ¿dónde están los términos los mundos simbólicos para interpretar ese discurso? ¿no? termina siendo una opinión de alguien y eso no es ciencia esa es una crítica que nos hacen también los de las ciencias exactas a los sociales ¿no? ustedes no hacen investigación especulan y tienen razón cuando se ve investigaciones que se pone a hacer un ensayo donde no ves dónde está el análisis dónde se encuentra eso no, esto es un ensayo recién he revisado una investigación del año 2020 que habían hecho en el Instituto de Investigación de la carrera de la UNCA y bueno yo estaba de tribunal no es de defensa sino de un instituto de investigación y digo esto no es un ensayo es un ensayo ¿qué le parece? ¿dónde están los datos? y cuando digo datos no me estoy refiriendo solo a números ¿dónde están los términos? ¿dónde está el análisis de los mundos simbólicos? ¿dónde está la interpretación? ¿y en base a qué sacó la interpretación? de hecho no determinó ni siquiera un muestreo de una manera correcta del corte de análisis parece un ensayo ahí me parece me parece creo y creo y creo y creo no es un ensayo ni siquiera un ensayo de nivel académico otro tipo de eso esa es una de las explicaciones terminamos viendo ese nivel es uno de los que habla de paradigmas ¿qué es un paradigma? es la forma de interpretar la realidad que tiene la comunidad científica generalmente acerca de un fenómeno ejemplo vamos a hacer una tengo creo que dos personas de administración algo conozco de administración y vamos vamos a hacer evaluación de personal evaluación de personal es una herramienta que es gestión que se hace generalmente cada gestión para ver cómo es el desarrollo de personal para los fenómenos del área vamos a hacer una evaluación de personal con dos miradas diferentes de acuerdo a los paradigmas si pertenezco a un paradigma positivista primero para mí hacer evaluación de personal es para cumplir objetivos debo hacerlo si no me van a decir que no he cumplido objetivos no es porque quiero comprender el fenómeno sino que tengo que hacerlo segundo hago una encuesta o hago todas las matrices que tienen en evaluación de personal alguna creo que saben a tocar algunas buenas matrices muchas de ellas ¿qué opina usted acerca de esto? ¿el líder es bueno o malo? ¿qué opina de esto? los tiempos una mirada la mayoría de las personas cumple o no cumple de acuerdo a los datos estadísticos pero esos datos estadísticos que vemos reflejados en esas fichas no coinciden con la realidad del desenvolvimiento del personal según esas fichas todos han hecho un buen trabajo según la realidad no hay compromiso la cultura organizacional no está buena tenemos varias observaciones con la mirada paradigmática solamente de cumplir y de tener números he cumplido y he sacado y esa es mi mirada y no me interesa ver ni comprender el por qué hacen o por qué no hacen o por qué llegan puedo decir que llegan tarde no cumplen las metas pero no quiero entender por qué no cumplen las metas más allá de entender en una encuesta de decir ¿por qué usted no cumple? y la gente no me va a responder en una encuesta lo que es mi algo ahí se termina mi visión paradigmática de evaluación de personal de un tipo más nacional y más política pero si yo como un facilitador de los procesos de personal del talento humano que ahora hablan tanto quiero ver y desarrollar verdaderamente el talento que me sería muy simple utilizar estos sitios para entender la razón de por qué no se están cumpliendo los mismos más allá de decir no se han cumplido y supuestamente decir por los tiempos y ahí se terminó la investigación no quiero comprender realmente quiero entender y hablo de mundos simbólicos porque quiero entender por qué algunos se oponen a cierto tipo de diferentes ejemplos porque es el hijo del gerente o el hijo de la empresa es el gerente y yo tengo que obedecerle pues no me da la gana ese es un mundo simbólico para mí simboliza no justicia puede simbolizar muchas cosas el hijo del gerente porque es hijo del gerente y yo quiera que yo obedezca y yo obedeciera voy a parcialmente cumplir las metas hasta donde más o menos pero no las reales yo estoy motivado no quiero apoyar por qué entonces mi paradigma si quiero entender por qué interpretar voy a cambiar de paradigma por lo tanto las fichas que nos lanzan evaluación personal me va a ser insuficiente voy a tener que utilizar otro tipo de herramientas no sé si me están entendiendo lo que Kun nos decía los paradigmas la manera de ver la realidad es la misma realidad pero la manera en que el que investiga mira lo hace de una manera muy diferente y es por eso que no es una línea delgada es una línea muy profunda quiero conocer superficialmente algo está bien o quiero realmente comprender las bases qué es lo que quiero y en ese momento que pongo a escoger digo ah no entonces tengo que utilizar un paradigma más interpretativo más cualitativo pero voy a utilizar en inicio las fichas no quiere decir que no las voy a utilizar si las voy a utilizar pero no es solamente eso eso es el inicio de mi investigación mi investigación no va a terminar en ese tiempo va a terminar en mayor tiempo porque tiene que tener otro grado de profundidad donde si voy a utilizar las mismas fichas del paradigma positivista voy a utilizar esas pero no solo esas esas van a ser el inicio de la investigación con eso voy a empezar así que Kuhn nos hablaba de paradigmas Kuhn Kuhn también nos hablaba de las revoluciones científicas nos decía que la ciencia cada cierto tiempo siente su positivismo ha habido un momento donde el contar y los experimentos ha sido insuficiente para entender sobre todo con variables que tienen que ver con el ser humano el aprendizaje las emociones muy complicado entender eso ¿no? entonces no bastaba las encuestas para conocer ese fenómeno había que indagar de otra manera utilizar otras ciencias para tratar de profundizar cuando la ciencia se siente insuficiente de responder a la realidad es momento de cambiar es momento de crear a eso llamaba revoluciones científicas entonces cuando hacemos la tesis doctoral hacemos revolución científica o al menos lo que pretendemos hacer es revolución científica porque estamos viendo que esta manera de ver el fenómeno no es suficiente hay que mirar de otra manera más y la otra manera debe ser lo más creativa posible por eso la doctoral es única por lo diferente que quiere mirar porque si vamos a querer encontrar lo mismo que ya existe no pues ya no tiene sentido todos nos van a mirar y van a decir pero eso ya existe eso ya se ha comprobado que no funciona cuál es lo novedoso que te estás incluyendo que podrá ser la metodología que podrá ser la propuesta en fin o podrá ser la mirada la forma de analizar la verdad es otra fundamental para el investigador lo primero determinar el paradigma desde dónde estás mirando desde dónde pretende mirar el fenómeno que vas a investigar eso es lo primero por eso es que creo que las primeras clases en los cursos doctorales es siempre prismología porque es ahí donde te dice desde la filosofía a veces no sabemos a qué corriente filosófica nosotros nos agenciamos nuestro accionar nuestra forma de ser pertenece a una corriente pero desconocemos entonces tú tienes que determinar y descubrirte cuál mirada tienes y cuando conozcas toda la variedad de escuelas filosóficas y de la epistemología en sí vas a decir voy a quiero mirar este fenómeno desde este ángulo o necesito mirarlo desde este otro ángulo no quiere decir que la investigación positivista sea mala porque hay momentos que sí se necesita mirar desde ese lugar entonces dices no yo desde este momento por estas razones eso quiere decir que es informada la decisión no es al azar no es que tú eres positivista porque había sido no sabía creo que sí eso está mal en una tesis doctoral tienes que tener la certeza de decir no yo quiero y mi intención es mirar este fenómeno desde el positivismo es que así no quieres porque por estas razones por esto por esto por esto voy a mirar desde acá entonces esa es una de las primeras y de hecho es un capítulo en la tesis doctoral que es la determinación del paradigma que se voló esto no creo que le llaman en la pero esa es realidad desde donde estás mirando y eso es crucial si tú estás claro en eso seguro que todos los demás se va a desarmar y se nota se nota cuando he sido tribunal cuando soy tutora siempre mira y díganlo no sabe desde dónde está mirando es volver al principio determina desde qué mirada vuelvo a decir y gracias a mi compañero que me ratificó no quiere decir que yo les diga que hacer investigación cualitativa es lo mejor no a veces si necesitas netamente cualitativa a veces necesitas enfoques mixtos o a veces necesitas enfoques más cuantitativos que ya tiene que ver cada uno con diferentes paradigmas pero debes estar consciente del por qué estás tomando esa decisión para mirarnos y eso va a reflejarse en la teoría que vas a utilizar los métodos las herramientas que vas a utilizar clave eso determinar luego tenemos determinar el paradigma vincular entre el proceso investigativo y la metodología la relación con el fenómeno que vamos a poner pero en realidad es la mirada el paradigma es fundamental como es fundamental cuando voy a hacer investigación cualitativa necesito determinar desde dónde estoy queriendo investigar tengo que ver paradigmas entonces vamos a ver los paradigmas paradigmas existe en cada una de nuestras ciencias cada una de nuestras profesiones que deriva de alguna ciencia o tiene relación con alguna o algunas tenemos diferentes paradigmas de nuestras mismas profesiones eso quisiera que no se me equivoquen porque a veces sí se equivoca yo les digo paradigma sí pero ya tengo ese es de investigación cuál es tu paradigma teórico tiene que haber una relación entre tu paradigma teórico y tu paradigma de investigación conmigo están viendo solamente paradigmas de investigación paradigmas de investigación vamos a tener el de arriba en azulito en ese puesto y los rosaditos en los dos paradigmas desde el positivismo no lo estoy negando no estoy diciendo que está mal no estoy diciendo que no existe no estoy diciendo existe y se utiliza en determinados momentos lo bueno es saber cuándo es más a muchos dependiendo en qué nivel o qué investigación qué nivel de investigación están o qué tipo de investigación a veces les sugiero yo les digo no te compliques la vida no quieras entrar a cuestiones tan complejas si todavía no pretendas volar si ni siquiera te has aprendido a sentarte gatea por lo tanto haz investigación por definir es más simple es más sencillo ya está todo dado ya está todo hecho es fácil haces tortas haces estadística aunque te parezca traumante los números te juro que es más fácil lo más complejo es entrar a otras cosas si todavía no has aprendido gatea a muchas personas sobre todo en pregrado no supieron no haz positivo porque no tienes experiencia con investigación es la primera vez que vas a investigar así que investigar con esto es más siempre hay bastantes libros hay mucha literatura de eso no te vas a perder es más el 98% de las investigaciones de la universidad son de este estilo así que vas a desubicar es más muchos de nuestros tribunales están tan acostumbrados a ver investigación positivista que cuando ven una investigación cualitativa no saben cómo analizarla y la critican más bien se desubican es más fácil hasta para los tribunales para ti muchas veces aconsejó no quiere decir que sea malo sino que es una forma de mirar el fenómeno sí pero no está profunda para el otro necesita sí conocer el positivismo pero ya entrar a otro el positivismo clásico como nos decía su compañero la mirada de sí misma profesional la mirada muy clásica las áreas de las ciencias exactas tienden a ser un positivismo muy clásico por ejemplo aquí tengo una persona que me va a hacer un análisis financiero aunque podría ser algo mixto tal vez meopositivismo pero dependiendo puede también tener una mirada positivista no está mal la investigación está bien bien profunda bien analizada con todos los requerimientos es una investigación no hay nada que decir es todavía la ciencia siguen conviviendo los diferentes paradigmas la investigación positivista y la nueva mirada el neopositivismo o post-positivismo ¿por qué? porque resulta que para el siglo XX ya se han percatado los mismos positivistas que era muy simple de la mirada sobre todo cuando se entraba a mundos más sociales y humanos decía no es muy simple lo que nosotros pretendemos porque primero no se puede hacer experimentos con los humanos y no solamente de la ética sino que es mucho más complejo hacer un experimento solamente de aprendizaje a ver intento hacer un experimento imposible va a tener que ingresar investigación cualitativa por lo tanto va a ser post-positivismo pero lo cualitativo va a ser solamente una herramienta que le va a ayudar a comprender nada más la utiliza como una herramienta la técnica cualitativa pero su visión sigue siendo positivista sigue queriendo conocer el fenómeno no lo quiere proponer quiere conocer para tomar decisión mientras que los otros paradigmas más dos hábitos tienen que ver ya más con investigación cualitativa paradigma sociocrítico que a muchos les gusta es muy interesante el interpretativo interpretar lo que el otro dice el comprensivo naturalista quiero comprender por qué ahí tenemos vamos a desarrollar cada uno de ellos para que conozcamos positividad para entenderlo o sea no lo niego yo también como cualitativa utilizo herramientas del positivismo pero las utilizo pero mi visión es otra mi inicio ¿qué? para el positivismo que sigue existiendo y no quiere decir que esté mal no quiere decir que seas retrógrano dependiendo qué quieres lograr por eso es que a alguien le pregunté ¿cuál es tu pregunta? y le dije ¿cuál es tu pregunta? ¿por qué? porque el tema que me lanzaban tenía varias aristas ¿cuándo me voy a dar cuenta qué paradigma está visualizándose de acuerdo a la redacción de esa pregunta? es cuando me hacen conocer la pregunta depende qué pregunta qué letras qué palabras antes o después qué comas eso me dice ¿cómo está visualizando el fenómeno? entonces puede ser positivismo podemos utilizar positivo muy bien para el positivismo que no es mi clase lo han debido ver con investigación cuantitativa solamente lo estoy reforzando con una intención de contrarrestar ¿ok? la realidad es objetiva cuando digo la realidad es objetiva tengo una mirada muy positiva porque los del área humana y social sabemos que la realidad no es objetiva ¿por qué no es objetiva? desde el momento que exposes el tema no eres objetivo podrías escoger cualquier otro ¿por qué es cositas? y es más de ese tema ¿por qué has escogido estas otras características? por algo ¿no? alguna relación emotiva tiene positivo o negativo ya dejas de ser objetiva entonces cuando las personas tú mismo ponte a pensar y dices para mí todo es objetivo no es positiva para mí no la realidad no es totalmente objetiva la realidad es muy subjetiva los fenómenos son subjetivos el ser humano es subjetivo la ciencia es subjetiva porque depende de qué mirada peor como soy comunicadora soy comunicadora y cuando saco fotos la realidad una fotografía es objetiva pues dirían sí ahí está mostrando cómo está el accidente bueno pues yo le puedo mostrar que con fotografía puedo crear realidad como nos decía su compañero parece peligroso podemos manipular nosotros la realidad depende el ángulo fotográfico el encuadre el tipo de color la composición que vamos a hacer puedo crear emociones de rabia puedo crear emociones de apoyo de negatividad con una foto y quién diría que creían que la foto era objetiva se puede crear de acuerdo a los ángulos las percepciones que tienen los seres humanos de acuerdo a las imágenes que uno le presenta al saber que puedo manipular la realidad sé que el mundo es subjetivo para mí puedo manipular por lo tanto no es una copia de la realidad si una foto que es más simple de presentar no puede ser manipulada aquí se ven por las palabras por eso dije hace un momento qué palabras utilizo dónde colocas las comas al punto dónde colocas qué términos utilizan ahí está siendo muy subjetiva la relación por lo tanto ya lo estoy diciendo así ya les digo para mí la realidad es subjetiva pero para los positivistas la realidad es subjetiva los hechos se pueden conocer desde una mirada libre sin prejuicios y descontextualizado así es que el ser humano cuando va a investigar no sé mi cámara voy a encender para que los que quieran vení porque hago teatro también cuando mi podcast completo bueno miren voy a ir a hacer una investigación muy bien voy a agarrar mi carpeta mi cerebro voy a abrir un ratito voy a sacar mi carpeta de que soy mujer digamos voy a ir a hacer una investigación a una empresa sobre acoso laboral acoso laboral y sexual en una empresa muy bien voy a abrir mi carpeta porque voy a hacer objetiva ya voy a abrir un ratito voy a buscar el fichero sacar fichero de ser mujer poner acá otro fichero uy las enormes veces que me han acosado cuando era joven en el trabajo hay que sacar este fichero porque no me va a perjudicar cuando yo mire el fenómeno sacar el fichero de que me ha hecho la vida imposible hay que sacar este fichero también hay que sacarlo hay que sacar el fichero de las veces que he querido ser jefa y los varones eran antes que yo sí tengo que sacar también tengo que sacar todos los ficheros y luego voy a ir al fenómeno sin prejuicio ¿será que sucede eso? si luego lo voy a cerrar ahora estoy listo para ir a investigar sin prejuicio ¿será que es así? no pues el ser humano va como es con todos los voy a intentar sí les juro que voy a intentar pero va a haber momentos en que un mundo emotivo a ese tema va a saltar va a haber un momento que va a saltar primero porque he tenido una relación muy fuerte con esos ámbitos y eso lo van a colaborar mis colegas que están acá también en la sala que seguro que han tenido experiencias similares peores similares o menores no creo que menores pero casi todos hemos tenido ese tipo de experiencia entonces ¿cómo voy a investigar? ¿así sin prejuicio? ah pues no no me puedo quitar para leer es así como es para leer con ese bagaje de conocimientos y eso es lo que sí acepta la investigación cualitativa el ser humano es como él es imposible sacarme el contexto imposible sacarme el ser mujer por lo tanto mi visión va a ser femenina el fenómeno no voy a tener una visión masculina primero porque no soy empatizo con muchos de mis colegas los estimo es más creo que la diferencia es fantástica creo que sí tiene que haber hombres y mujeres siempre tiene que haber los respetos a los varones cuando hay que respetarlos los respetos como seres en este planeta que contribuimos los respetos pero por más que lo respete que tenga hijo que tenga papá que tenga no tengo la mirada masculina porque tengo una mirada femenina aquí no me puedo quitar el ser mujer y no me voy a poder quitar las experiencias negativas que he tenido cuando he sido muy joven peor no me voy a quitar el hecho de que desde mis abuelas mis paparabuelas abuelas mi madre me han enseñado a ser una mujer muy fuerte y gritadora que no me voy a dejar y voy a protestar eso no me voy a quitar imposible esa es mi esencia en serio así que cuando voy a investigar bueno pues con mi perfis no me puedo sacar por esas razones que sí me gusta hacer a mí seguramente investigación positivista cuando no tiene que ver así con temas qué cosa análisis financiero 2 más 2 104 no hay por dónde perderse ¿verdad? si tengo me hubiese encantado haber sido del área de biología y hacer los átomos así por eso le tengo una persona con microscopio los átomos la reacción fantástico porque ahí voy sin precisión al fenómeno fenómeno que sí se pueden medir que sí se pueden ver fantásticos esta investigación positivista es empleada tradicionalmente en campos de las ciencias físicas y naturales así que tengo colegas acá que están haciendo sus propuestas que tienen que ver más con mundos físicos y naturales por lo tanto sus propuestas van a ser positivistas sí y está bien claro excelente para medir para contar para hacer experimentos fantástico tiene metodología hay bastante literatura de cómo hacer es mucho muy fácil la finalidad es ver causas y efectos por lo tanto experimento la investigación es un proceso más lineal donde vamos de A para ver si hay B y si hay cambios en B así va la investigación lo que interesa es verificar si cada vez se repite los mismos fenómenos por la experimentación es la base se contrasta con las hipótesis siempre hay una idea anterior que es una hipótesis la realidad es más simple y en el mundo físico y natural es pues la realidad más simple el mundo emotivo y humano ese es un mundo complejo así que hace un momento también dice alguien ah no te desubiques tu materia es la materia la asignatura tiene que ver con temas más físicos más matemáticos tal vez pero el fenómeno tu objeto de estudio es educativo y cuando hablamos de educación estamos hablando de fenómenos humanos sociales emotivos porque los seres humanos aprendemos lo que emotivamente nos gusta eso lo aprendemos fácil lo que no nos gusta y peor si tenemos trama no lo vamos a aprender ah pues estás entrando otro punto por eso alguien le dijo ubícate tu tema no es no me tu tema es humano social y eso es claro por eso objeto de estudio que está ubicado aquí este es tu objeto así que eso desde donde lo vas a ver el equipo del investigador debe mantenerse lo más alejado posible de la investigación para contaminarse obvio por eso se utiliza guantes por eso se utiliza no hay que meter ningún otro elemento ajeno al experimento para no causar disturbios la misma idea positivista llevarlo al mundo social y humano se ha intentado durante los siglos 16, 17, 18 y 19 se ha podido evidenciar de que era bien complicado porque porque había contaminantes que no se veía por ejemplo un trauma de niño ese momento está queriendo hacer un experimento cuando tiene 20 años para ver si aprende y no aprende con sus variables y todo pero tú no sabes que ese niño ha tenido una experiencia y esa etatraumática cuando tenía dos años que ni siquiera se acuerda pero está en su mundo subconsciente y resulta que ese tema no lo aprende no lo aprende no lo aprende y vos dices no lo aprende porque no es buen docente no lo aprende porque no lo aprende son otros los elementos contaminantes de ese docente y a veces no sabemos no conocemos nadie nos conoce si nos conoce alguien nos decía por ahí Facebook nos conoce si mucho cuando Facebook nos conoce más que mi mamá si pero íntimamente no me conoce íntimamente conoce ciertas preferencias y se confunde se confunde mucho sobre todo cuando yo quiero estudiar algo digo mira a ver cómo hacen estas cosas y veo y veo y el algoritmo me manda algoritmo tonto no me gusta quiero estudiarlo pero bien mientras me mande para estudiarlo fantástico pero el algoritmo debe jurar de que eso me gusta no es algoritmo no me gusta estoy estudiando ¿acaso no te has dado cuenta de gente universitaria no, no, no no puede cruzar creo que eso esos datos no he podido podrían no las llegar total inteligencia pero dije que ya va a llegar estoy esperando aún así creo que el ser humano la parte creativa eso es imposible la inteligencia no, no, nunca teníamos miedo el año pasado pero estas épocas decíamos no, no, no pero era el trabajo no, explorando también todas las herramientas me da cuenta no no todavía no no nos van a reemplazar a muchos que estamos en profesiones altamente creativas no, todavía lanzas una respuesta muy predecible muy tal vez funcione en Chile pero en Bolivia no nos conoces todavía los coreas somos por coreas y los alteños también no, no nos conoces todavía muy bien aprende dice que aprende aprende porque lanza respuestas muy genéricas no tan no tan específicas que así logramos conocer los efectivos el diseño es empírico experimental empírico porque tiene que ser tiene que comprobarse y experimentar se basa en el experimento de investigación tiene un modelo hipotético deductivo experimental aquí ya les estoy dando lo ambiental para su trabajo final su trabajo final consiste en que usted me presente su investigación si es que le sirve algo de mi módulo lo incluye si es que no le sirve y su tema de acuerdo a la redacción de su pregunta y su objetivo general si su investigación va a ser netamente positivista porque su objeto de estudio es netamente de las ciencias físicas y exactas yo sin ningún problema voy a leer y voy a decir no se va a inventar otra investigación para mí no yo no estoy para traumarlo yo estoy para ayudarlo ya por lo tanto si voy a leer métodos de investigación hay que me va a poner hipotético deductivo basada en el experimento así le voy a decir está bien leíó mi clase se acordó de mi clase porque tiene que haber relación se utiliza bastante control de las variables sobre todo de la variable interviniente o los estímulos se controla y se verifica las respuestas ¿verdad? si alguien tiene alguna pregunta complemento algo humildad tiene una base más cuantitativa ahora podemos hacer un análisis a esto y no por eso quiere decir que ese análisis es cualitativo eso también debo aclarar hay algunas personas por ahí unos docentes pero todavía en las universidades que dicen es cualitativo porque estás este estás analizando la torta yo les miro y dicen que está loca esa persona no está solamente analizando la torta nada más pero sigue teniendo una ¿por qué? porque tú ves el fenómeno desde afuera porque tú crees que controlan las variables porque y además tu fenómeno tiene que ver con un mundo más tangible que sí se puede experimentar si se puede controlar sí y no porque pongas e interpretes los datos estás haciendo cualitativo no, no, no sigue siendo positiva y te cualitativo lo único que estás haciendo es la explicación con interpretación y análisis de tu trabajo nada más ok eso sí debo claras por amor a la ciencia como nos decía siempre existen las revoluciones científicas cuando el positivismo se ha encontrado con el fenómeno humano se ha percatado de que el ser humano realmente tiene respuestas tan variadas que no siempre a cierto estímulo hay cierta respuesta porque si ese estímulo habría exactamente las mismas respuestas para todos seríamos máquina seríamos robot y tendríamos la llave del éxito porque repetiríamos la misma fórmula y todos los estudiantes repetirían lo mismo pero resulta que no algunos sí otros medianamente otros no y a favor dejan llevando como las respuestas son tan variadas y por diferentes razones cuando interviene el ser humano el positivismo se pone a preguntar y dice creo que como seres humanos la psicología la psiqui su comportamiento especial porque tiene que ver mucho con el surgimiento de nuevas ciencias hace que este ser humano responda de manera diferente y nuestros experimentos nunca salen igual porque han intentado de hecho mi profesión intentó con varios experimentos querer manipular y hasta ahora no se descubrió la poeta si se logra siempre y cuando hay estas condiciones a veces sí se cumple a veces no lo que sí trabajaron mucho en lograr las condiciones cuando las personas son ignorantes son más fáciles de manipular por lo tanto la educación no debe ser la más excelente porque si el ser humano es crítico no es manipulable si el ser humano es bobo es manipulable por lo tanto hay que hacer canciones bobas acciones bobas bailes bobos todos los bobos sean seres bobos la educación para qué existirles no ah sabía que existir esa que multiplique lo que quiere aprende lo que no 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 eso es bien raro ese tipo de modelos que les ha caído fantástico a los países del tercer mundo y ahí quedaron en Harvard igual siguen fregueteando al antiguo con pleno conductivismo conductismo mientras a los países del tercer mundo nos han dicho que no hay que existir bien raro ¿no? yo siempre digo ¿será que en Harvard les permiten hacer lo que les dan la gana? no tienen que leer tienen que hacer eso y si no no va y por qué nosotros ¿por qué nosotros nos han hecho creer que no existimos? que hay que entendernos y comprendernos es raro ¿no? sí raro ah no es tan raro están creando las condiciones del bobo manipulado porque dicen las respuestas serán que estás siempre y cuando la gente no sea educada no sea instruida no sea hay que crear las condiciones ahora si no entiendes por qué el reggaetón métela 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 así está mejor que piensen en sexo y no no que piensen en otras cosas no 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 que piensen en sexo ya si métela saca la que estén después que vayan ni siquiera que memoricen mucho era que memoricen las canciones de antes había que mucho memorizar no 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 tenían a veces las canciones como 10 versos algunas no ahora dos líneas y listo porque para qué ni siquiera la memoria tiene que ejercitar porque eso es bobo para qué para manipular y esa formulación está muy siguiendo porque dice los efectos y siempre y cuando hayan estas 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 y estas condiciones con esas condiciones y las respuestas van a ser las deseadas si no se da esas condiciones imposible difícil que se ve si no hay entonces en eso sí me doy la razón pero no tiene que ver con el mensaje porque supongo el mensaje ya seríamos dioses los comunicadores y lamentablemente con nuestros hijos también porque algunos sí otros no otros con otro no ni modo así yo digo si realmente tuviese la llave del éxito de saber qué tengo que hacer y decir para que el otro responda como yo quiero y atender la llave del éxito no la tenemos lo único es luchar con contrarrestar las condiciones que se están presentando y cada uno desde el ámbito que le está ya hay que buscar leer más hay que leer no estás entrando en las condiciones de la mediocridad y eso dice que no eres crítico al no ser crítico así todo te causa un fake news va a ser que tú vas a estar diciendo que no eres crítico porque no conoces no lees te debes leer y debes en nuestro entorno lograr que leamos para que se entienda al entender el positivismo que era bien complicado lograr y hacer investigación desde esa mirada miran a las otras ciencias y dicen bueno tenemos que crear un nuevo positivismo por eso se llama un post positivismo o neopositivismo esta mirada es en la que los hechos ya dicen ellos son imperfectamente a partir de la teoría y las condiciones iniciales o sea de A a B no siempre se va a dar no es perfecto porque las miradas son bien complicadas el contexto traumas el mundo emotivo el cuerpo lo biológico lo social ay no el mundo cognitivo no es complejo para entender que A no siempre va a dar el conocimiento es conjetural hipotético y revisable no siempre se va a dar la misma hipotesis hay constantemente revisar lanzamos conjeturas en el post positivismo es cuantitativo pero tiene una visión más flexible como tiene una visión más flexible puede utilizar técnicas cualitativas pero no es que hace investigación cualitativa sino que utiliza las técnicas sobre todo de la investigación cualitativa como la entrevista y la observación para tratar de comprender su mismo fenómeno pero sigue siendo con esencia más positivo pero por lo menos tiene una mirada un poco más amplia dentro de estas ciencias van a estar los enfoques mixtos en el post positivismo los resultados serán probable probabilísticamente ciertos una cierta probabilidad no siempre probablemente sí probablemente no dependiendo de los contextos y de las condiciones que se repitan con las mismas condiciones y a veces nunca se dan esas condiciones de hecho el tiempo es una condición que ya no se repite lo que hace media hora estábamos haciendo ya la investigación sigue un esquema lógico sigue teniendo la lógica lineal de la investigación y la explicación será una conclusión de una experiencia lógica deductiva o sea deducimos que de acuerdo a esto va a ser se desea objetividad ya no dice que es objetivo se desea por lo tanto dicen Sara cuando vayas a hacer una investigación de este fin vas a ir vas a tratar de despojar sabemos que es bien difícil controlate porque la ciencia debe tratar de ser más objetiva desea aunque sabe que conseguirla es imposible para esto y con el fin de minimizar los sesgos entre las personas que investiga debe mantener la cabeza fría separarse de lo investigado debe hacer la postura el investigador que adopte esta postura debe ser un poco más distante debe interactuar con el fenómeno o con las personas que componen el fenómeno para la condición de rigor ¿por qué? porque el ser humano tiende a encariñarse o no encariñarse hay que evitar eso excluir los juicios valorativos ¿se acuerdan? no hay juicios valorativos en la redacción científica pero viene del postura o cualquier y otra influencia derivada de una visión propia tanto el investigador como los sujetos que son objetos de investigación y de los análisis de interpretación no debe haber juicios valorativos de su vista y uno de los elementos para mí el ser humano aprende yo constantemente aprendo igual para aprender en este mundo hasta el día que me muera voy a seguir aprendiendo cuando yo era mucho más joven hace como más o menos 10 años debe ser yo creía que el hablar de la palabra objeto de estudio tenía una visión más positivista y pospositiva y las investigaciones cualitativas no tenían objeto de estudio es como miras al objeto y debes evitarlo de a partir ya andas en la después yo llego a mi casa y te llamo de ahí deberías ir a sacar dinero si no no la lógica el hecho de hablar estaba conversándole sobre el objeto de estudio para le haga hace 10 años antes decía ah no la palabra objeto de estudio incluso en mis investigaciones nunca ponía la palabra objeto de estudio cuando hacía investigación mixta ni investigación cualitativa porque yo decía yo creía creía la verdad que el término de objeto de estudio era mirar a lo que vamos a estudiar cuando es una cosa y eso está mal yo no quiero mirar en mi investigación porque es un objeto por lo tanto no voy a poner objeto de estudio no voy a poner alcance de mi investigación le voy a poner lo que sea como muchos de ellos aprendí también en una mesa redonda en un debate que tuvimos con otros profesionales de otros países y me 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 dijeron notar eso me dijeron ¿por qué los bolivianos tienen tanto miedo a la palabra objeto de estudio y yo bueno creía que era solamente yo la que tenía ese miedo y dije en ninguno de los cursos donde nosotros tenemos y tomamos o damos hay la palabra objeto de estudio objeto de estudio temático objeto de estudio temporal y objeto de estudio espacial siempre se llaman o alcalde u otro otro término ¿por qué le tienen miedo? y yo le dije es que cuando decimos objeto tenemos una mirada muy de cosa muy positivista o positivista porque creemos que el investigador está lejano a ese objeto no forma parte de él es más no tiene que formar parte de él y por eso que cuando utilizamos ese término queremos alejarlo esa sensación le pertenecerá y esas personas no tiene nada que ver solamente con un término operativo solamente la visión con la que tú encares tu objeto de estudio es otra es el paradigma pero si tiene que llamarse como en el mundo se llama en el mundo se llama objeto de estudio solo en Bolivia no ponen alcance le ponen cualquier otro y eso sí es cierto y el visto sí le ponen un cuco al término objeto de estudio tal vez porque creemos que tenemos una mirada muy positivista por lo que a partir de ahí yo casi siempre ya utilizo objeto se llama objeto para no le llames como creas el mundo le llama objeto de estudio y se llama objeto de estudio pero a ese objeto de estudio como lo encare esa es otra cosa al objeto de estudio yo si lo encaro de una manera muy lejana a la cual lo quiero ser objetiva me quiero distanciar de aquella tengo una mirada positiva o post-positiva pero si ese mismo objeto de estudio yo quiero formar parte de aquello quiero entender interpretar entender al otro y empatizar ese mismo objeto de estudio va a tener otra visión dentro de otro paradigma que va a ser más crítico sobre todo el crítico que tiende a cambiar el fenómeno con ellos o puede ser más interpretativo para entender a los presentes de comprensión ya solamente para que en el mundo no nos quedemos así trauma como muchas cosas tenemos trauma paradigma pero vamos a entrar los paradigmas que son cualitativos el primero es el comprensivo naturalista comprensivo ¿por qué? porque quiero comprender y naturalista comprender la realidad del mundo en el que el ser humano está inmediato ya es un paradigma este es cualitativo para este paradigma quiere decir que existe múltiples realidades y múltiples conocimientos de esa realidad ¿cómo? por ejemplo el año 2019 de hecho he hecho una investigación que les voy a mostrar luego para más o menos que vean cómo se presentan los datos en esta investigación yo creo que ese fenómeno nosotros lo hemos vivido muchos de nosotros en 2019 las elecciones del 2019 un periodo muy muy convulsivo donde había muchos que decían guerra civil y había muchos otros que se ocultaban hacían embasicadas ¿recuerdan ese momento? bueno cuando utilizamos el paradigma comprensivo naturalista tratamos de primero reconocemos que no hay una sola realidad no pero la realidad es una no de hecho desde la posverdad desde el posmodernismo sabemos que no hay una sola realidad hay múltiples realidades parece que está la película de los Avengers donde se habla que hay múltiples tiempos y múltiples realidades si tienes relación porque tienes relación con la teoría de Puebla no hay una sola realidad de hecho la realidad está depende de donde yo estoy y como la miro y como la miro tiene que ver con mi contexto en este momento para mí la realidad es estoy frente a mi cámara en un lugar que es más privado es mi casa y miro frente a mí los muebles que yo tengo esa es mi realidad para muchos de ustedes las realidades son diferentes algunos estarán con su celular atendiendo y tendrán otras realidades tal vez estaban tomando un cafecito otros están trabajando otros están en el dibujo cada uno viendo realidades bien diferentes y estamos percibiendo la realidad de este curso desde el primer módulo de investigación cualitativa desde diferentes realidades desde los lugares que están a lo que le sumamos los diferentes contextos que nosotros tenemos empecemos con el contexto sexual un hombre no mira igual que una mujer los jóvenes miran diferente a los mayores tienen diferentes realidades me pueden creer que los cuyas miramos la realidad diferentes a los cambios en el color el tapaco miramos las realidades diferentes en ese contexto del 2019 había muchas personas que miraban son locos que hagas y ven son unos ignorantes bueno pues el que no sabe es que ellos miraban el mundo según lo que les habían dicho en su realidad ellos se sentían amenazados por eso es que estaba yendo a una guerra porque así les habían dicho y de acuerdo a las realidades que ellos habían vivido para ellos esa era una realidad para mis vecinas las viejitas que se daban el tiempo para poner sus banderitas para poner todas sus calaminas y todos esa era su realidad cuál era la verdad no hay múltiples realidades no hay una sola y para entender e interpretar al otro hay que entender que no hay una sola realidad porque si quieres entender al otro a partir de tu realidad estamos mal y ahí partimos mal con los paradigmas cualitativos no tienes que entender que hay otra realidad porque miran ellos así y de hecho no valoras no dices está bien o está mal no algo hay para que miren así y miren de esta manera lo primero entender que no hay una sola realidad como no hay una sola verdad y en esto de verdad nos podemos quedar en un diálogo de nunca acabar no la verdad es única desde donde ustedes miran hay un dibujito es seis o es nueve la persona que está del lado derecho dice es seis la que está del izquierdo dice es nueve cuál es la verdad ambos tienen la razón porque nosotros de seis y nosotros de nueve y yo qué veo yo no veo ni seis ni nueve en el medio veo otra cosa hay múltiples de la vida para entrar desde el paradigma cualitativo nos despojamos de esa creencia del creer que yo tengo la razón que mi profesión es la única que va a explicar todo no me tengo que sacar eso y decir había habido multisensualidad depende de cómo la gente mira y hay que entender cómo mira para entender esa realidad y recién vas a decir ah con razón tenías razón por eso para ellos era gente civil ah y recién aprendes ah mira cómo se puede manipular ah no es sin motivo que una biblia se ha traído el camargo que era creyente naranjas nunca más se puede pasar una biblia mira cómo ha manipulado la realidad entiendes hay diferentes maneras de mirar puedo estar yo de acuerdo o no de acuerdo ese no es el tema sino que entiendes que hay diferentes realidades hay diferentes conocimientos sobre esta realidad si solo vemos lo que miran los otros es una cosa lo que miramos depende de los contextos que tenemos el contexto en cuanto a sexo el lugar que hemos nacido que hemos estudiado hasta donde hemos estudiado si hemos vivido con nuestro papá y nuestra mamá nuestra abuelita y abuelito o hemos vivido solo con la mamá o tal vez solitos hemos trabajado desde muy jóvenes o no hemos trabajado me puede decir que todo hace un contexto para ver una realidad ¿no? son contextuales conformadas por valores sociales políticos y culturales a eso se llama el realidad histórica realidad es muy bien el conocimiento se obtiene de forma inductiva ¿qué quiere decir? contrario al positivismo y pospositivismo el conocimiento es deductivo ¿qué quiere decir de los anteriores deductivos? si este experimento funciona así para todos va a funcionar igual en física si se puede repetir la hierve la el agua a ciertos grados dependiendo la temperatura y el nivel sobre el mar en que estemos siempre se puede repetir lo mismo pero en investigación cualitativa no la investigación es inductiva cada caso es diferente ¿por qué? porque cada caso deriva de un contexto diferente de realidades históricas y periódicas por lo tanto lo que yo concluyo en mi investigación no siempre se va a repetir solo se dio en ese caso nos va a permitir entender cómo se puede presentar pero no es repetible otros casos por eso es inductivo por lo tanto cuando pongo en mis métodos de investigación que es el trabajo que voy a revisar si me ponen inductivo en una positivista la positivista y por positivista tiende a ser deductiva las investigaciones cualitativas metas son aquellas que son inductivas y recién vas a poner método inductivo todo tiene relación lógico uno con el la investigación es un proceso circular no es lineal ¿por qué circular? porque constantemente vuelve revista vuelve revista quiere decir que la pregunta de investigación se vuelve a reconstruir mi anticipación de sentido con mi matriz de categorización ¿puede constantemente reconstruirse? sí constantemente no es ah eso siempre he tenido les doy un consejo y con eso casi para terminar en esta oficina algunas personas me decían yo he aprobado mi perfil soy doctorado eso ya no se mueve ya he aprobado mi votador ya no se mueve siempre les miraba y les decía el creer que la investigación es lineal esto pasa y al otro paso y ya no se mueve wow es que no sabes mucho de investigación constantemente la investigación es circular ¿por qué? porque encontramos nueva teoría que nos permite asentar mejor nuestra pregunta especificar mejor nuestros objetivos de hecho nuestra matriz tiende a especificar y en investigación cualitativa esto es seguro 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 y ahí tenemos problemas con los tribunales con experiencia propia mis tribunales me decían pero eso no estaba en tu anterior trabajo si es que descubierto decían que eso había es que cuando hice solamente hice con una investigación exploratoria del fenómeno con la lectura yo creía que iba a encontrar esto en mi anticipación de sentir pero resulta que encontré en vez de manzanas encontré vestido o sea ni siquiera fruta vestido y ahora está mal no pues un buen tribunal te diría en investigación cualitativa siempre se reconstruye y siempre se ajusta una buena tribunal positivista te diría no esta sabe en investigación cualitativa esta no sabe ¿por qué? porque es circular y emergente ¿por qué emergente? porque constante emerge nuevos datos nueva información nueva manera para entender el fenómeno es un ejemplo constante el sujeto investigador reconoce su subjetividad sabe que es subjetivo e influencia que él puede causar en la investigación las acepta como algo bueno que le ayude a entender pero también hay que ser claro en la investigación hay que decir desde este paradigma desde esta mirada es que se pretende hay que ver hay que ser honesto también hay que ser ético desde una mirada experiencial desde una mirada tal estoy viendo este tema para tratar de entender mejor la subjetividad de las personas investigadas y compartirla no se separa de ellas sino al contrario se aproxima más el objeto de estudio ya no es lejano a veces nosotros tenemos el objeto de estudio cada un día de hecho esa investigación que les dije de la guerra civil es una investigación de menos yo también formé parte de esa investigación de hecho para entender el fenómeno yo fui la primera las sensaciones que me causaban ese momento fue las sensaciones negativas de peligro de incertidumbre de vida de peligro sobre todo de incertidumbre eran parte de mi investigación y es lo que me ha permitido hacer mi investigación es más es lo que me ha permitido encontrar mi objeto de estudio si no hubiese sentido eso no le hubiese dado importancia a ese elemento tan simple para muchos y tan nocivo para otros o sea a muchos pocos piensan que es nocivo el meme esos memes de seguridad en peligro y no estoy hablando de memes que son bobos que son hombres no en ese contexto político como a la señora viejita a los vecinos los ponían bien guay pobre algunas casi se mueren de aquí ni uno de mis temas igual muy proclive a esas sensaciones emotivas que tienen a mí wow y se que peligroso y nadie le hace caso porque es un meme todo el mundo cree que es una estupidez y se usa la misma y ahí vamos con las elecciones con eso nos vamos hasta el día jueves el día jueves avanzamos un poquito más concluimos toda esta sección de diapositivas espero que les haya dado un pantallazo de todo lo que es investigación cualitativa es otra manera de investigar es otra manera de ver los fenómenos algunos que se animan les invito a seguir este mundo interpretativo de las realidades mundo discutivo investigaciones hay muy pocas honestamente cualitativas muy pocas bien realizadas la mayoría aparecen unos ensayos de por ahí medio raros que uno de como sabe hay que hacer estado del arte hay que ver lo que hacen los demás y luego dice uno ay no entonces no es los libros no dicen que los hay que llamados muchos a entrar a este mundo de comprender los fenómenos más humanos y más sociales ok mucho gusto a muchos de ustedes en conocerlos nos estaríamos viendo a no ser que tengan alguna duda alguna consulta yo estoy presta para responder